Presentar a los invitados siempre es muy especial para nosotros como presentadores, pero la invitada que viene a continuación es, no vamos a decir que tiene rosca porque no tiene rosca, como me dicen, es que tiene rosca, no. Esta es una hija que me dio la vida, entre muchas otras que tengo. Ella es una mujer talentosísima, una pulga de este tamaño. Y así es como es de chiquitica, es de grande, en talento, es un ser humano inigualable, una muñeca preciosa, a quien yo adoro, Natalia Reyes. La pulga, la pulga, la pulga, la pulga famosísima. Tengo rosca, tengo rosca. Tiene rosca. Míreme eso, míreme esa cosita, míreme eso, vaya para allá. Nath, bienvenida. Ay, yo dejo acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida, ya te estamos esperando. Hola. Que llevo tu té, o aromática, porque ella toma solo cosas, solo cosas sanas, toma ella. ¿Verdad? ¿Eres muy sana? Ay, no, tal. Se le nota. Agüita con limón. ¿Qué es eso? Agüita con limón. Por la mañana siempre. Por la mañana siempre para despertarme. ¿Y para qué sirve el agüita con limón? Para mover el cuerpo, es como algo ayurveda, que hace que el organismo se active y se mueva. ¿Ayurveda? ¿Ayurveda? Ayurveda. A ver, expliquemos esto. Expliquémosle a las personas. El agüita con limón, lo que hace en el organismo es activar todo, todos los órganos y también estamos muy ácidos por las carnes, por todas las cosas horribles que comemos. Entonces, lo que hace esto es alcalinizar el cuerpo. Agüita con limón todas las mañanas. Agüita tibiecita. Nata, antes de entrar a que nos cuentes ya todo este proceso y lo que estás viviendo, cuéntanos un poco, ¿hace cuánto vives y eres tan sana para comer, cuida la naturaleza, siembra árboles, no usa plástico? O sea, una cosa aburridísima, la más derraca de todas. Ella lo regaña o no. Nata, ¿hace cuánto entraste como en esta onda? O sea, yo creo que desde hace rato, después me di cuenta que alguien me dijo en el colegio, como una amiga del colegio, como, ay, tú sí siempre hay que el arroz integral. Y yo dije, yo comí arroz integral en el colegio. O sea, realmente creo que viene de la familia. Creo que la casa es como la base donde uno le enseñan eso. Y creo que mis papás, digamos, que siempre intentaron que tuviéramos una dieta muy balanceada y una vida sana, pero creo que cada vez más me hago consciente. Y es que ya no es, ya no creo que sea un tema de moda o de que sea chévere o de que sea consciente, sino de que estamos en un nivel del calentamiento global, que ya dicen que ni siquiera es calentamiento global, sino crisis climática inminente. O sea, vengo de la Ciudad de México, donde los niños no fueron la semana pasada al colegio dos días, porque la contaminación, la gente no podía hacer ejercicio al aire libre. Y en Bogotá estamos a esto, en Bogotá y en las grandes ciudades del mundo. Entonces creo que hay una cosa muy bonita que me enseñó además Claudia Abamón, que se llama el reducetarianismo. Ya no hay que ser ni vegetariano, ni pesetariano, ni que todos tenemos que reducir nuestro impacto en el planeta. Si comemos una vaca, pues comámonos un tercio de la vaca y todos impactemos un poco menos al planeta desde donde vamos. Natalia, eso iba. Qué rico que le contaras a todos los colombianos, a los televidentes, ¿qué tiene que ver mi alimentación con esa crisis ambiental que está viviendo el planeta? Porque ya no es calentamiento global como lo dice Natalia, es la crisis ambiental. ¿Cómo hago esa conexión con mi alimentación, con mi cotidianidad? Sí, a veces creo que no relacionamos muy bien como esas cosas diarias y decimos, no, pero si yo todos los días como mi pollito, mi carnecita, pues resulta que el primer factor de CO2 en el planeta son las vacas, el metano que expiden las vacas. Entonces, digamos que si logramos reducir nuestro consumo de carne roja principalmente, aparte del maltrato animal y además de las cosas que yo creo que no son tan buenas para la salud, pero aparte de eso el impacto ambiental de las vacas es altísimo, si podemos reducirlo a los pollos, al pescado o a tres veces a la semana no comer carne, sino dos, además que es mejor para nuestro organismo y cambiarlo por leguminosas, garbanzos, lentejas que son tan ricas, yo amo las lentejas y los garbanzos con toda mi alma. Es proteína pura, el arroz, es aminoácidos completos, unos frijolitos. Ah, tan ricos los frijolitos que todos los que... Pero si uno le quiere poner chicharroncito, pues también. Ya necesita con chicharroncito, sobre todo chicharroncito, una carnecita molida. Esa tan rica te lleve. Carnecita en polvo, carnecita en polvo. Carnecita en polvo. Natalia empieza en Claraluna, para los que no saben. Sí, claro. Por favor. ¿Ya ha estado aquí Claraluna? ¡Claro! ¡Claraluna! Sí, yo empecé en Claraluna a los nueve años, más pulga aún. Sí. Empecé a los nueve años, lo descubrí en el colegio y desde ahí, por esa época conocí a mi querido Andrés, imagínense. Sí. Sí. Los años que tenemos de amistad en el colegio. Pero no nos pasa, estamos reyes, estamos iguales. Él era claro de luna. Él era el oscuro, él era el oscuro de la luna. Tus ojos son llenos y redondos. Yo era como la luna llena. Ay, esa luna es. Bueno, Nata, y queremos saber todo, cómo fue el proceso, cómo llegaste a Terminator, queremos saber un poco lo que puedas. ¿Cómo es Arno? Acaba de anunciar, Arno le acaba de anunciar que en 48 horas sale el trailer de la película. No, el viejo Arno. Y ya lo vio. El viejo Arno, Armin. ¿Usted ya lo vio el trailer? Sí, claro. ¡Ah! Está buenísimo. Sí, sí. Pero el jueves a las 6 de la mañana, o sea, a las 8 de la mañana en Colombia, vamos a poder verlo. Bueno, cuéntanos el proceso de Fénix, que estabas en Fénix, que el video, Tata, cuenta todo, por favor. Bueno, estaba yo en Fénix, que es un hotelito en la isla de Tierra Bomba, isla que adoro y amo al frente de Tata Hena, allá vivo, y me llamaron a decirme que tenía este casting, y entonces yo dije, ay Dios mío, uno en esta isla con 12 perros, con el ruido, con la música, con la luz, y entonces yo, bueno, grabo el video con el celular, ahí como medio piratica, la verdad es que no estuvo tan profesional, ese fue el casting. ¿Quién te lo ayudó a grabar, tu esposo? Mi esposo me lo ayudó a grabar, y entonces yo después grabo las voces ahí en off, porque eran inglés, y entonces, bueno, mejor dicho, un Frankenstein, ahí lo pegué en el celular, lo mandé. ¿Cuál era la escena? No, me mandaron una escena bastante genérica, en realidad. Tenía que decir, I'll be back. Y todavía no sabía qué proyecto era, decía como película sin título. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Y mandó el video realmente sin ninguna expectativa, pues porque a uno como actor la tarea es... Sí, mandar castings. Viene de 100. Y de 100 sale uno. Exacto. Así es. Entonces, mandé el casting, y una semana después me dijeron, oye, como que les gustó, y yo, ah, bueno, puedes ir a Los Ángeles, y yo, no, estoy en Cartagena, el festival de cine, tenía esta película, Pick Pockets, que estrenábamos ahí, no, no puedo ir. No puedo, bueno, no, pero entonces lo haces por Skype. Sí, por Skype, yo nunca había hecho un casting por Skype, y por favor, no lo intenten en casa. No, 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 no hay nada, o sea, la tecnología es maravillosa, pero le falta un poquito. Eso fue un desconocido, y yo el internet, el audio, la cámara, no, pero mirarla. En tierra bomba. En tierra bomba, mejor dicho. Pero lo hice por Skype, me cayó maravilloso, el director es un ser humano increíble, pero le dije como, ay, perdón, yo no soy tan mala actriz, esto es horrible, se me murió de la risa, no, si no, pero súper bien, hablamos, chao, como no. No nos llames, no nos llames, no nos llames, nosotros te llames, todo esto en inglés. Es que además, ella vivió en Nueva York, se fue como también a prepararse unos años antes para todo esto que se venía. Sí, estuve dos años viviendo en Nueva York, donde Yanet fue a visitarme. Me dieron un sofá, cama buenísimo, y había un perro de otro dueño, el perro de mi sofá. Claro. Le prestaba el sofá, Yanet, de vez en cuando. Estuve dos años viviendo en Nueva York, estudiando, y el casting en inglés. Le dijiste, soy muy mala actriz, qué verdad. Y te llamaba, yo no soy tan horrible, pero bueno, ni modo, una semana después me llaman y me dicen, no, ahora sí quedan seis chicas, las quieren traer a Los Ángeles, vente. Y yo, claro, me fui para Los Ángeles así como hipernerviosa. Busqué una ropita. Busqué una ropita, le pedí ayuda a los amigos. Y ahí también no sabías qué película era. Y ahí ya me habían dicho Terminator, pero yo no entendía si era una serie, si era un remake, si era un... Y yo Terminator. Esa cosa ya no la hicieron. Pues... No hicieron como 25. Ya hicieron como 50, ¿no? Pues no, rarísimo. Entonces igual yo fui, conocí al director, y cuando llegué al casting, en el casting estaba Linda Hamilton, y ya ahí sí fue como... Dios mío. O sea, yo... O sea, Linda Hamilton es Sarah Connor. Estoy aquí parada con ella. Ojo, que Linda Hamilton es Sarah Connor, es la mamá John Connor, el jefe de La Resistencia. Y entonces, ¿cómo fue el maní? Entonces te presentas, hola, sí, mi mamá y mi mamá y mi Natalia, afrocolombia, afrocolombia. Y ya, pues ahí es la audición con Linda. Linda fue increíble y creo que fue realmente un factor clave en esta decisión. Esa conexión que tuvimos las dos y esa generosidad con la que me recibió y el casting, bueno, fue súper emocionante. Era una escena además así, dramátiquísima y nos conectamos, lloramos todos, llanto colectivo, bueno, una... ¿Por qué lloraron? Porque, pues, la escena era muy triste y yo empecé a llorar y Linda empezó a llorar y el director empezó a llorar y la directora de casting empezó a llorar. Natalia, pero eso lo que habla es que el ambiente era buenísimo. Era buenísimo. Había mucha energía, mucha atmósfera. Y Linda yo creo que ayudó un montón porque si uno no tiene un compañero que le ayuda a eso, eso es uno contra una pared. Claro. Y ella fue increíble, así que... A todas estas tú llamabas y que decías, bueno, sí, conocí a Linda, no sé qué. No, 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 yo la verdad es que yo decía, pues, a mí me deben llamar, Dios mío, pero yo decía, pues, debe ser la empleada número nueve, colombiana extra número 48. Sí, claro. Y cuando voy a hacer el casting con Linda, dije, pues, el personaje no puede ser tan... Más igualito. O sea, si ponen a esta señora, Dios mío. Y ya, y efectivamente hice el casting, bueno, maravilloso, yo salí, yo dije, bueno, pues, ya el oso no hice, ya hice la tarea, no pasé vergüenza, todo bien. Y volví y ya la semana... No, mentiras, luego me llamaron a hacerme otra prueba, viajé a Irlanda a hacer otra prueba. Mira, ¿te puedes venir mañana a Irlanda? Sí, tranquilo, acá me llegó. O sea, te llamaron a Tierra Bomba y me dijeron, ¿puedes venir a Irlanda? Sí, no, yo te puedo creer. Miren, esta historia de cómo llegar a Hollywood está muy buena. Ya hemos quedado, qué bueno que fuiste, que te dijeron que sí, que ya no sé qué, ta, 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 ta. O sea, te escogen, te mandan ese guión y quiero que cuentes lo que pasó cuando tú recibes el guión en tu computador y dice Fénix. A ver. No, 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 no entendí nada. Sí, ¿qué pasó? A ver, a ella le llamaron de Irlanda para otro caso. No, me dicen que... Que me vaya a hacer esta última prueba que ya me querían ver con los últimos actores. Me mandan el guión de la película y cuando lo abro me mandan una aplicación especial con un código, con, mejor dicho, esto es todo un tema de seguridad, sí, absoluto. Como hacemos aquí en nuestra tela. Sí, así, con todo. Y efectivamente me mandan el guión, lo abro y cuando veo, el guión era un nombre temporal que tenían, digamos, para el proyecto, se llamaba Fénix, como el hotel que tenemos con mi esposo y fue una señal así divina que yo dije, como, wow, que lo digan eso. Entonces, veo eso, me emociono tanto que le tomo un pantallazo a esa, al Fénix para mandárselo a mi esposo, que me está viendo. Juan Pedro, tío, que acá te la estamos cuidando, ¿eh? Pues bueno, le mando el pantallazo y de repente, apenas hago el pantallazo, desaparece de mi celular el guión, la aplicación, todo. El pantallazo, todo. O sea, no se podía hacer. Espérate, y recibe una llamada. Entonces, yo me sentí la más criminal buscada por el FBI. O sea, Misión Imposible es una pendejada. Es una pendejada y efectivamente a los cinco minutos me llaman a decirme que yo había hecho un pantallazo. Que ya no va en la película. Que ya no voy. Casi, ¿no? Pues yo dije, ya me sacaron. O sea, esto, claro. Sí, mira, hiciste un pantallazo, no se puede hacer, esto es un tema de confidencialidad, por favor, borra todo, no sé qué. Y yo, o sea, yo dije, yo no me voy a robar la película, lo juro. Y era para mi esposo, no, mira, esto no lo puedes hacer, te vamos a volver, me voy a mandar la aplicación, tienes que estar todo el tiempo conectada por internet para poder Pero queridos. Sí, muy queridos, pero pues me sentí la más criminal. Pero serios y secos porque es delicada. Como condescendientes, como a ver, ella. Ay, 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 tío, mira. A ver. Normal. Pero no lo vuelvo a hacer. Y bueno, ya finalmente me volvieron a mandar el guión, lo pude leer, no le hice más pantallazos, y hice la prueba, les gustó, y ahí sí ya. No, qué es esta historia tan buena. Ay, qué dicha. Nos tienes que contar cómo es la movida allá en Hollywood, cómo es la llegada tuya. ¿Cómo es Arnold? ¿Cómo es Arnold? Arnold. Arnie es... No, Arnie. ¿Qué es lo Arnie? Oh, no, no. No, es un personaje increíble, pues él es... Yo creo que él ya está más allá del bien y el mal. ¿Es amable? Tiene 74 años, es amable, le encanta hablar, le encanta sentarse a hablar de política, de medio ambiente. Pero no está por allá sentado en el camerino aislado y cuando llega a la escena... No, tiene su equipo, tiene un equipo de amigos de él alrededor, va al gimnasio. Obvio, entonces se le nota. Va al gimnasio. Está ya viejito, está, claro. Está ya, pues tiene sus 74 años, pero ahí está, ahí está dando guerra todavía. ¿Y es el que manda? Pues digamos que cuando él está en el set sí hay mucho respeto a su figura y a que sea obviamente la prioridad de él. Pero en general igual es muy buena onda, o sea, como que no hay tampoco una cosa así como de miedo o tal. Sí, sí. Muy buen ambiente. Y ahora más adelante quiero que nos cuentes un poquito lo que es el estrés de esas grabaciones, de esa presión. La entrada al set. La entrada al set y todo eso quiero que nos cuentes ahora más adelante todo eso que es fuerte también. Quieren tener música. Nata, ¿te gusta bailar la salsa? Me encanta. ¿Sí? Me encanta la salsa. ¿Ustedes mover desde el mismo ritmo? Sí, bailarinita ella, sí señora. Bailarinita. Natalia, allá en Hollywood, estábamos hablando de Solnerdios, te preguntaba Janet, lo que sentías, esa presión, ese estrés que genera tener un libreto, tener un personal en esta película, todo el país preguntando, oiga Natalia, Natalia va a ser la protagonista de Terminator. Y tú, ¿cómo viviste eso? ¿Cómo manejaste eso? No, la verdad es que sí, sí creo que genera un poco de presión, sobre todo llegar a un lugar con tantas personas, o sea, uno está acostumbrado aquí a trabajar, mal o bien uno conoce, habla el idioma, estos son 600 personas detrás de cámaras, es una proporción, una escala gigante y obviamente lo que tú dices, se le olvida uno la letra y uno siente que mejor dicho, es plata, así, millones pasando, así que sí, la verdad, sí se siente mucha presión y como mucha exigencia de estar todo el tiempo preparado, estar con la letra, no embarrarla, estar a tiempo, o sea, sí exige mucho. Porque aunque uno habla inglés chapuceado, pero actuar en el idioma que no es otra cosa. Y no solo actuar, porque mal o bien, pues, te sabes las escenas, te las aprendes, las estudias, pero que tu cerebro esté 24 horas funcionando en un idioma que no es el tuyo, es muy desgastante. Por ejemplo, ¿cómo fue toda esa preparación? Porque Terminator es una película de acción, ¿cómo fue todo eso cuando tú dijiste, bueno, me va a tocar ponerme aquí en actitud de Herrera? Sí, la verdad es que a mí me tocó un poco al final, ya todo el tema de la preparación física, les tocó más a Mackenzie y a Linda, pero sí también es una exigencia física muy dura porque fueron seis meses de rodaje, muchas escenas, muchas secuencias de acción, entonces sí, sí se necesita estar física y mentalmente muy preparado y ellos igual pues te proporcionan mucho entrenamiento para todas las escenas. Para todas las riquezas. Sí, es más difícil actuar en inglés al frente de la señora Hamilton, del señor Schwarzenegger, de todos ellos, o actuar en Guayunaiki, en la Guajira, con los nativos guajiros. Yo creo que son retos distintos, las dos cosas son muy distintas, obviamente el estar en la Guajira y el hablar Guayunaiki y el hablar un idioma, pues, mal o bien el inglés, uno lo conoce, pero el Guayunaiki es algo que no tiene relación con nada que hemos... Si no salgo, si no salgo, no tengo ayunaiki. ¿Qué dijiste? Deja, Yaneth, mire, no me pregunto las cosas. Sí, Yaneth, que ya es así. No, la... Mira, parece mucho. Muy interesante. El tío, la prima, el sobrino están en la mano de la familia. Ay, qué lindo beso. Además, hablamos de Pájaros de Verano, la película de Ciro, de Ciro Guerra, nominado a premio Oscar, donde usted es la protagonista además. También, sí. Sí, estuvimos pre-nominados, pero bueno, casi nos ganamos ese Oscar. Ya Ciro traerá el Oscar a Colombia. Hablamos de ese personaje de Terminator, vas a ser la protagonista, pero pues qué, cómo te vamos a ver, es que nos vamos a sentir muy orgullosos de ver que ahí en esas... ¿Cómo te llamas ahí? Vaya. Platin Pulga. Platin Pulga, me llamo Dani Ramos y Dani es mexicana y bueno, ya van a ver esta, es como una gran secuencia de acción de este nuevo Terminator, persiguiéndome a mí y luego se unen Linda Hamilton y Mackenzie Davis para ayudarme, pero sí, es una chica mexicana a la que le cambia la vida de un día a otro radicalmente. Wow. ¿Es difícil tener tanta información y no poderla decir? Sí. Sí. Natalia, la confidencialidad tiene que ser de verdad, no solamente a mí. Sí, en cualquier momento nos desaparecen a todos como la aplicación, así. Natalia, ¿hace cuánto terminaste la grabación de la filmación? Terminamos en noviembre. En noviembre. Y con todas las informaciones en la cabeza, sin poder decir nada, qué angustia. Ese. Venga, Natalia, en Hollywood, hagas muy bien. Pregunta de televidente. Esa es Lorena, para los que nos preguntan, la que nos habla por aquí fue la que nos dijo que preguntáramos eso. Obvio que tiene que... Tiene que tener la RL al día. Tiene que tener la prepagada, la RL. Bueno, ya que te acercaste, apréndetelos. Del 1 al 4, aquí está tu historia en un muro. Como hoy en día, todo el mundo tiene la historia en un muro, en el de Facebook, en el de Instagram. Entonces, memoriza, porque tienes tres segundos para formar parejas, ¿vale? Nata, no como. Ya, lo volteamos. Dos, tres, ya, para darle la mirada. Listo. Muy bien. Y nos vas a contar la historia de esa foto o de esa pareja que te vaya formando, Natalia. Ay, no. ¿Visto? Qué angustia. A la lata, dale. Bueno, yo me acuerdo de una... ¡Ah! ¡No! Estuviste cerca. Ayúdenme. Vamos, otra. Ayúdenme. Si quieres, siéntate y aquí te vamos a ayudar. Sí, yo te ayudo con esa porque la tenías en la cabeza. Exactamente. Ay, para ayudarle a la invitada. Esa es mi abuelita, María, que precisamente está cumpliendo en estos días un año fallecida. Así que, bueno, mi abuelita era un ser maravilloso y que me enseñó un montón de cosas y esa fue una de las últimas fotos que me he tomado. Ay, qué linda. ¿Cómo se llamaba tu abuelita? María de los Ángeles. ¿Y le hablas a María de los Ángeles? Está allí oyéndome claramente. Claro. Cómo son muy importantes las abuelas, ¿no? Sí, las abuelitas son muy importantes. ¿Qué es lo que más recuerdas de ella, Natalia? Es que era una berraca, como decimos en Colombia. Mi abuelita hasta una semana antes de morir estaba caminando, trepando montañas, viajando con planes, con una actitud. Ella nació en Santandercito, que creo que es en el borde de Cundinamarca y Boyacá, creo yo. El zoológico más divino, el zoológico de Santandercito es bellísimo. Uno pasa por el salto del Tequendamo para llegar a Santandercito, ¿cierto? Es por el sí, exactamente. Divina, mía. Otra pareja, Gata. Creo que el uno y era el doce. ¿Doce? ¡Tarán, tarán! ¡Ay, no! Ella los libretos se los aprende muy bien. Pero espere, te está pensando. Ayuda a Modela, pensártela. No, no, es que era el uno y el once. ¡Ah! Bueno, ya, ya, ya. Queda por ahí. Ese fue un día muy especial, el día de mi matrimonio. Allá estuvo Millán llorando a moco tendido. Una ceremonia muy especial. Ahí está Gustavo, que es un amigo que nos ayudó a hacer la ceremonia. El fuego en el centro. Juan Pedro arrodillado. Y como tiene que estar arrodillado. Ahí estaba, sí, ese fue hace tres años ya que nos casamos. 28 de febrero. 27 de febrero fue en Tintimpán, en una isla maravillosa, al lado del lote de Santa Cruz, en el archipiélago de San Bernardo. Ahí estuvimos. Juan Pedro es un español. Juan Pedro es un español. Que llegó a tu vida. Que llegó a mi vida. Teníamos muchos amigos en común, pero me escribió por Facebook, imagínense. Esta gente de hoy en día. Pues así nos conocimos y nos conocimos en Cartagena. Y bueno, ahí ha estado toda nuestra historia de amor. ¿Muchos años ya con Juan Pedro? Diez años cumplimos. ¿Y qué se enamoró de él? Ajá, y no todo. Su sentido del humor. El humor, lo frentero también que es, ¿no? Los españoles también como que dan menos vueltas y nosotros somos como tan... No, ellos van a lo que van y no, además es un ser humano maravilloso y un creativo, me inspira todo el tiempo. Y ese hablar de ti ya enamora. ¿Y esa diferencia de cultura no es muy difícil de llevar? Mira que siendo español, que no es una cultura tampoco tan opuesta y que hablamos el mismo idiomato, la verdad es que sí hay muchas diferencias culturales que no me imagino yo de verdad donde uno tuviera una cultura muy distinta. Pero bueno, yo creo que de eso se trata el amor y es de compensar todas esas diferencias y salir adelante. Otra pareja más a que no se distraiga, Natalia. Vamos. El 6, con la esquina, el 16. Con el 16. ¡Bandida! ¡Bandida! ¿Quién es? Esa es bandida. Y ella habla y todo. Ella habla y Janet la conoce también. Bandida es una mapache de la isla de Tierra Bomba. Los que no saben, ni yo sabía, hasta que me la encontré. ¿En Tierra Bomba hay mapaches? Y en todos los lugares donde haya mangle, manglares, hay mapaches. ¡No, yo lo sabía! Entonces, en Fénix, donde vivimos nosotros, hay mapaches. Todo el tiempo se meten a nuestra casa, porque es como el refugio, y nuestra casa está muy cerca al mangle, es una casita de madera. Se meten al techo a tener a sus mapachitos. Ellos primero hacen el acto en sí, en el manglar, y después van a parir a la cama de Natalia y Guapedro. Exacto. No, oye, Natalia, los tienes que invitar a tu casa para conocer ese paraíso. Por favor, bienvenidos todos a Fénix Beach. ¿Tú no has ido? ¿Tú tampoco? No. Voy a ir. No, prometido. Hay que ir a... Muy mal. Vamos que vayan. Muy mal. Claro, hay que ir a conocer ese paraíso. Bueno, ¿cuándo? Hay que ir a conocer ese paraíso, Natalia, porque nos tienes que decir cómo hay que hacer para estar siempre en la movida. Tú estás con restaurantes, estás con series, estás con películas. ¿Cómo haces, Natalia? Trabajar muy duro, levantarse temprano y echarle ganas. Yo creo que cuando uno haga lo que lo apasione y lo que le gusta, saca la energía y el tiempo. Es que ellos dejaron todo en Bogotá y se fueron a vivir a tierra bomba, Iván. No es fácil tomar esa decisión. Sí. No es fácil. Miren, historia es lo que hay aquí en este muro. Aquí hay muchas historias. Hay muchas historias. Wow, mira esto. Con Cuarcenegui. ¿Qué nos quieres hablar? Con Ciro en Canes, con Juan Pedro, mi esposo en Canes. Esos dos chiquitines somos yo y mi hermano, Jaime. Ay, qué lindo. Muy bebecí, mi hermano. Y yo nos llevamos solo dos años y somos muy cercanos y es además súper pilo y emprendedor. Mi hermano tiene una aplicación que se llama Housepoon que es precisamente para conectar gente como Juan Diego que cocina pero que de pronto no quieren tener un restaurante, no tienen el dinero y gente como nosotros que queremos ir a vivir experiencias distintas y van a la casa de alguien y comen delicioso. Cocinan, qué rico. Cocinan y sí. Buena idea. ¿Y ellas dos? Y ellas son Mayida Isa y Carolina López. Eso fue haciendo Lady, la vendedora de rosas. Ah, qué personal. Para nuestra tele, sí. Para nuestra tele. Qué peso, el ángel, que te hiciste. Lo más divino que has hecho también. La verdad es que Lady es un personaje al que le tengo tanto cariño. Venga, Lady. Venga, Lady, venga, venga, Iván. ¿Mandó usted a comerciales, Lady? Bueno, pues nos vamos a comerciales, mi amor. Sí. Pero no se despida. Sí, que ojo, pues, parce, porque es que acá estamos pendientes de ustedes. Váyanse pues a comerciales, ya volvemos. Dark Fate. Ajá. Ese es el nombre de la película. Sí. ¿Lo dije bien? Muy bien, muy bien. Nata, ¿cuántas películas son? Bueno, por ahora una, la que hicimos. Y vamos a ver en noviembre cómo le va la peli. A ver qué pasa. Depende de eso. Le va a ir muy bien. Le va a ir súper bien. ¿Y qué otros proyectos tienes ahora que ya grabaste, que vamos a esperar a que salga esa película? Bueno, viene mucha promoción. Viene ahorita ya un camino bien largo de promoción. Tenemos ahorita en julio, vamos a la Comic Con, que es una convención gigante de cómic que hacen en San Diego. Luego empezamos ya como una gira por muchos países y muchas ciudades para empezar a promocionar la peli. Y, bueno, muchos proyectos internacionales. Mucho viaje. Mira, ¿te chateas con Arnold Schwarzenegger y estos te chatean o no? Él no está tampoco. ¿Charlie Schwarzenegger? Llegó ya a Instagram, Arnold Schwarzenegger. Ah, ya tiene Instagram. Sí, ya tiene Instagram. ¿Cómo es tu cuenta en Instagram? Ahí va. Natalia Reyes G. Y ahí están todos los avances de la película, que es un aplauso para Natalia Reyes G. Gracias. Natalia, qué rico que sepas que esto es tu casa, que aquí te tendremos tu desayunito. Aquí vengo por mi desayuno vegetariano. Sí, lo prometo, lo prometo. Tu aguita con limón, ¿eres vegana? No, pesetariana en realidad. Pesetariana. Pesetariana como pescado. Como un pez de vez en cuando. Pesetariana, sí. Muy bien.